Guilherme jugó para Maikosuel Maikosuel para Guilherme que la dejó pasar Saca Gómez, Lanusten Gómez Saca Gómez hacia delante, va Rocha Che bien Gómez, hasta ordena, grita el pibe Muy bien Hay que debutar contra un equipo campeón de América Que te parece, no es poco Es una buena medida para el paraguayo Ordena, marca ¿Cuánto hace que está conviviendo con estos futbolistas? Un mes, no, Crule, un mes Un mes, poco menos, 27 días me dicen acá Uy, qué buena pelota para Tarrer Y ojo peligroso en el área de Zurda Gol Guadil del Mineiro La jugaron para Jó Este la dejó correr Apareció en la acción Guilherme Por izquierda Tardelli Franco de Zurda Entrando al área, señores, 20 clavados 20 del complemento Lanús Está dejando una parte importante De no revertir esto de esta copa Lo pierde 1 a 0, gol de Tardelli Latigazo de Zurda, 20 del complemento Lo quisiera ver Ojo que no estoy diciendo que fue así ¿Por qué tan solito? Estaba tan habilitado Tardelli Y también quisiera ver algo Lanús tiene un pedazo de arquero impresionante Creo que en esta El arquero Lanús pensó que le iba a cruzar Y le regaló el primer palo Y los piolines se inflaron Y cuando nadie lo esperaba Todos protestándole al asistente A mí me queda duda sobre la posición de Tardelli La cuestión que Puede ser que no haya No, no, no Le están reclamando que era lateral para Lanús Puede ser A mí me llamó la atención La abanica de Medell Siquiera Igualmente el Mineiro tuvo más presencia con Jó En el segundo tiempo A mí me parece que además de que Tardelli apareció libre Por la izquierda Me parece que Ahí tenía que estar el aujo Braguieri Y no en ese sector La falla de Lanús me parece que está cuando viene el pase La falla está que Este grandote Este no es lo mismo que Andrés Yo creo que ha desequilibrado Porque tiene juego y tiene presencia